Las Águilas de la América se han caracterizado por ser uno de los equipos que traen de los refuerzos más espectaculares a su plantilla, pero en su historial tienen una lista de adquisiciones innombrables en Coapa. El nombre del paraguayo Christian Paredes es uno de ellos, ya que después de un escueto paso por el nido en 2017, decepcionó y fue enviado al Portland Timber de la MLS, donde acaba contrato el 31 de diciembre del 2018. Ante esta situación, el mediocampista vuelve a ser problema en los azulcremas, ya que al timón el Miguel Herrera no le agrada y mucho menos lo tiene entre sus opciones para ser uno de los dos refuerzos que buscan para pelear el bicampeonato. Con América aún le queda un año de contrato, sin embargo la prioridad es encontrarle equipo sin importar que sea como préstamo, así le informó el diario mexicano El Universal, que hace ver a que ni la directiva ni el cuerpo técnico lo quieren en la Casa de las Águilas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.